¿Qué pasa con los planes de ahorro? Si me quiero bajar, ¿me puedo bajar en cualquier momento? Después me llaman insistentemente, ¿qué me puede contar? Sí, te podés bajar. Si querés renunciar, abandonar, dicen a veces cuando uno les pregunta qué quieren hacer, lo conveniente es notificar por carta documento al plan de ahorro que uno renuncia al plan. ¿Por qué? Porque si no las penalidades son más grandes, son económicas, generalmente son del doble de si uno renuncia es más barato, para ser más claro. ¿Cuándo es más barato? Es más barato al final, cuando le devuelven lo que ya pagó, le descuentan menos, por eso es conveniente enviar la carta documento. Asesórese por un profesional que se la haga y facilita. ¿Y si renuncio, me devuelven lo aportado o un porcentaje de lo aportado, doctor? Le devuelven lo aportado en carácter de cuota pura. Lo que corresponde a la administración no, porque es lo que la empresa gastó para administrar sus dineros. Y se lo devuelven, pero cuidado, con un descuento si renuncia y un descuento más grande si abandona, si deja de pagar y ellos le dan por caído el plan. Tenga en cuenta que se lo devuelven al final del plan, cuando se liquida en realidad, no es solamente en el mes 84, sino cuando se termina de liquidar, el grupo ahí recién le envían la notificación para que vaya a cobrar chaucha y palitos de lo que usted pagó. ¡Qué barbaridad! Claro, es verdad. ¿Por eso mucha gente paga la cuota 84 y después sigue recibiendo varias cuotas más? Son dos cosas distintas. En realidad, uno tiene un plan en 84 cuotas, pero dada la inflación que ha habido en Argentina, y esto a veces la gente no se entera, la autoridad de aplicación, la que controla los planes, que es la inspección de personas jurídicas, a veces llega a acuerdos para congelar temporariamente la cuota y agregarlo al final del plan. Entonces, uno a veces pagó hasta la cuota 84 y sigue recibiendo montos más pequeños a veces. ¿Y por qué? Porque en realidad hubo un diferimiento del pago. En lugar de pagar el total en cada cuota, hay alguna parte del plan que se pasó al final. Por eso a veces, más allá de las 84 cuotas, sigue recibiendo boletas, boletas de pago. Y en muchos casos nos llama la gente que por ahí, bueno, quiere recuperar el plan caído, lo llaman, pero termina siendo más oneroso que el plan original. ¿Puede ser así? Sí, esto pasa, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. A veces, las empresas, los autoplanes o planes de ahorro, sacan promociones para la gente. ¿Para qué? Para que la gente vuelva al plan, porque a lo mejor ellos determinaron que en un momento dado, se le renunciaron muchos por la crisis, entonces uno puede retomar y le reconocen las cuotas pagadas de determinada manera para el mismo vehículo. A veces ya no se fabrica más el vehículo, hay que buscar otro. Pero bueno, eso es una parte. El problema es que a veces también los agentes lo hacen firmar un nuevo plan y vuelven a cobrarle todos los gastos iniciales. Por ejemplo, en Santa Fe, el más común es el sellado, porque los contratos de este tipo en Santa Fe pagan sellado. En otras jurisdicciones, no, pero en Santa Fe, sí. La pregunta más común, doctor. Ah, me prometieron cuotas fijas. Ah, bueno, 250.000 cuotas fijas del mismo valor, pero después incrementan. Eso no se cumple en el valor nominal. Es cierto, porque las cuotas no son fijas. En ningún plan de ahorro las cuotas son fijas. Lo que pasa es que hay una trampa comercial ahí, una especie de engaño, donde te dicen las cuotas siempre van a valer un porcentaje del vehículo. Lo que pasa es que como el vehículo aumenta, la cuota aumenta en proporción. No es que le agregaron intereses. Son sin intereses, pero va en proporción al valor del vehículo. Entonces son cuotas sin intereses, pero en proporción al valor del vehículo. Además, aparece un fenómeno que tiene que ver con, para engancharlo, le ofrecen una cuota baja. En las primeras 12 cuotas son bajas. Entonces son fijas por 12 meses. Pero ¿qué pasa? En realidad usted está pagando a lo mejor media cuota, pero la otra mitad en algún momento la va a pagar. Y a veces pasa, no solo a partir del mes 13, a pagar la cuota que corresponde, el doble, sino también lo que no pagó en las primeras 12 cuotas. Y realmente es una mochila difícil de llevar adelante. Se hace muy pesado. Y ni hablar si recibió el auto. Si tuvo la suerte de salir adjudicado. Y si es adjudicado, si soy adjudicado, ¿qué tiempo puede demandar? ¿Qué tiempo están obligados a entregarme la unidad desde la concesionaria? Todos los contratos establecen el plazo. Normalmente no. Son 60 días a partir de que uno cumplió todos los requisitos para la adjudicación, presentar lo que se llama la carpeta. Si uno tiene pocas cuotas pagas, le piden garantes. Eso no se lo dijeron generalmente cuando lo hicieron firmar el plan o firmó el plan. Pero, ¿qué pasa? Un tema muy habitual es la sustitución del vehículo, que uno cambia de modelo. Porque lo cambió voluntariamente o a veces porque cambió la fábrica. Se discontinuó un modelo, se cambiaron los precios. Así que ahí hay que tener cuidado. Cuando uno cambia modelo, la empresa tiene el doble del tiempo para entregarle el vehículo. Porque es uno el que pide un nuevo modelo en el momento que fue adjudicado. Si no, tiene los 60 días. Esto es muy común. Está en los contratos. Lo que pasa es que generalmente firmamos entusiasmados mirando el auto que vamos a tener que lo pusieron brilloso a la vista y no mirando el contrato que estamos firmando. que usted no va a poder modificarlo. No va a poder discutir las cláusulas. Pero igual hay que conocerlo para saber a qué está sujeto uno. Por lo menos no lo toman de sorpresa y puede ir viendo cómo actuar. Miren, son tantas las consultas que hemos decidido en poco tiempo y si a la gente le interesa vamos a dar una charla virtual referido a este tema pero exhaustiva. Si es necesario nos vamos a quedar dos horas hablando del tema para que la gente comprenda de qué se trata esto y pueda defenderse porque no es el método más barato para comprar un vehículo. Claro, generalmente es el único que hay cuando no hay créditos. Generalmente es el único. Pero no es el más barato porque usted no consigue el mejor precio. El precio que se divide suele ser el precio de lista, el precio más caro. Tal cual, doctor, muy buena y coméntelo así lo publicitamos acá cuando vas a dar esa charla virtual para que la gente pueda evacuar todas las preguntas. Gracias, doc, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, feliz día del periodista trazado para todo el equipo de Reporter 2. Gracias, doctor, muy amable como siempre. Felicitaciones a usted también porque parte de la comunicación que es Reporter 2. Un gran abrazo.